¡Dolce a Puspa Meister! ¡Dolce a Puspa Meister! ¡Dolce a Puspa Meister! ¡NCV! ¡Dolce a Puspa Meister! 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 ¡Dol y se plantó con un típico 4-3-3 que ya era algo previsible y como lo podíamos ver en la rueda de prensa anteriormente que desarrolló Thomas Tuchel antes del duelo colocando en la portería a Gravara Arkenzen, Bavro, Dix, Mielin González, Falk Lerager, anotador del gol por cierto del equipo local a Schoury, Claeson y Eloyono fueron los elegidos por el entrenador del equipo del Copenhague que ofreció mucha resistencia en los primeros minutos lo vimos muy impetuoso y faltándole el respeto como diríamos popularmente al Bayern jugándole de tú a tú y generando bastante peligro con sus contragolpes de hecho estuvieron a punto de ponerse al frente en distintos momentos del primer tiempo infelizmente para ellos claro está no lograron anotar gol o marcar la diferencia en el marcador que al final eso es lo que cuenta por el otro lado el Bayern en el primer tiempo pues vivió un momento muy incómodo dio muy mala percepción la opinión en general era que estábamos más cerca de perder el partido que de sacar un punto de hecho el simple hecho de habernos ido cero a cero cero a cero en el primer tiempo era algo una situación que daba mucho alivio pero que nos ponía a pensar sobre cómo se desarrollarían las cosas en el segundo tiempo ya que las ocasiones más peligrosas siempre estuvieron por parte del equipo local no faltó la desesperanza en algún momento especialmente cuando el que ya habíamos mencionado Lerager puso adelante al conjunto local tras un remate que salva la defensa pero el rebote le queda a Lerager que de volea remató precisamente al lado contrario de Ulrich y colocaba el 1 por 0 en ese momento y colocaba las alarmas en el conjunto visitante ya que estábamos a punto de perder nuestro primer duelo al minuto 56 no obstante cuando todo parecía perdido apareció la magia apareció uno de nuestros jugadores promesas Jamal Musiala quien al minuto 67 con una jugada muy común siempre desbordando por un extremo y rematando al palo contrario esta vez no fue la excepción y logró marcar al minuto 67 el empate que nos daba un poco de esperanza en ese momento por lo menos de salir vivos y tratar de obtener los tres puntos luego minutos más tarde el entrenador Thomas Tuchel realiza tres cambios claves en el desarrollo del juego el ingreso de Thomas Müller que era algo que veníamos pidiendo desde el primer tiempo por lo menos en el grupo de Whatsapp veníamos pidiendo el cambio era sí o sí Leimer no estaba teniendo su mejor noche no estaba produciendo lo necesario en la contención ¿verdad? y Thomas Tuchel percibió yo creo eso y decidió mandar a Müller un histórico un jugador referente el más bávaro entre los bávaros como lo hemos dicho siempre que transmite esa energía esa pasión y no fue la excepción en este juego asimismo ingresó Matistel en lugar del héroe Sané que tampoco fue su mejor noche asimismo Musiala salió y en lugar de él ingresó León Gorexka el conjunto local también hizo sus cambios sin embargo el gol llegaría de nuevo por parte del Bayern Múnich en un pelotazo largo al minuto 83 que mandó Sven Ulreich y Harry Kane brillantemente sirviéndole de poste prolonga el balón con un cabezazo para la corrida de Thomas Müller quien se libra de la marca de un defensor recién ingresado por cierto también en el segundo tiempo y logra habilitar a Matistel quien con un remate preciso bien colocado en el único lugar donde podía anotar lo logró y colocó el 1-2 que sería definitivo a pesar de que el Bayern estaba remontando y que se estaba quedando con los tres puntos en ese momento las sensaciones eran de que el juego estaba totalmente abierto es decir que el Copenhague en cualquier momento podía empatar a tal punto que las jugadas más peligrosas de los últimos minutos fueron por parte del equipo local quien pudo haber empatado pero no contaban con la astucia de nuestro alquero Sven Ulreich a ese al que muchas veces no le hemos tenido confianza en partidos importantes el día de hoy fue vital importantísimo para obtener esos tres valiosos puntos que nos dejan como líderes indiscutibles en nuestro grupo si a tal punto por cierto que fue escogido como el jugador del partido con esas salvadas que hizo en los minutos finales yo creo que hizo más mérito que hasta los mismos anotadores el día de hoy Sven Ulreich hoy fue el bendecido el ungido para evitar la catástrofe de Baviera y colocar bajo alarma la situación de Thomas Tuchel que viene ganando pero no viene convenciendo así que hay que trabajar fuerte en esa parte de manejar el control del partido algo que no recuerdo un partido donde podamos decir a plenitud donde el Bayern especialmente de los últimos donde el Bayern haya dominado el juego controlado las acciones quizás contra el equipo que jugamos contra el Apocal perdón ahí tal vez pero en el resto de los partidos nunca hemos sentido yo creo que el Bayern por lo menos de esta parte de la temporada después del parón por las fechas FIFA donde el Bayern se puede decir que ha dominado las acciones así que hay que analizar a fondo esa situación y afortunadamente para nuestro equipo pues se logran los tres puntos así mismo se logran batir diferentes récords verdad que no están de más verdad siempre no es nuestra prioridad obviamente pero es un elemento que también debemos de destacar porque no todos los equipos llegan a los mismos números hoy por ejemplo llegamos al partido número 18 de imbatibilidad es decir en condición de visitante en fase de grupos el Bayern en 18 juegos ha empatado dos y ha ganado 16 con el juego de hoy algo que ningún otro equipo ha logrado con anterioridad que en esta competición lleva de hecho 36 juegos de fase de grupos sin conocer la derrota y ha ganado los últimos 15 encuentros de la fase de grupos dos récords también que posee el Bayern de Múnich así que es algo que nos llena de orgullo y que nos motiva a seguir mejorando naturalmente verdad para las próximas ediciones y que manejan siempre los estándares altos como suele ser el equipo alemán así mismo en el como en la parte de las actividades del grupo hoy se enfrentaron nuestros otros dos contendientes el Galatasaray de Turquía y el Manchester United y la verdad que esperábamos por el partido que dio el Manchester United en el Allianz Arena un resultado a favor del equipo inglés no obstante el equipo de origen turco dio la sorpresa el campanazo y venció a los ingleses por el marcador de dos a tres verdad un partido con bastantes goles y que nos nos pone a pensar cómo va a ser ese partido ante el Bayern de Múnich que será el juego por la tercera fecha de este grupo los goles los anotaron Hoylund en el caso del Manchester United a asistencia de Rashford y el segundo también lo anotó Hoylund al 67 por el otro lado Zaha anotó el empate a uno al minuto 23 a Turkoglu al 71 el empate momentáneo del 2-2 y el 2-3 lo marcó un viejo conocido Icardi al minuto 81 lo que sentenció este duelo entre ingleses y turcos dejando de la siguiente forma el grupo A el Bayern líder con 6 puntos el Galatasaray sorpresivamente y digo sorpresivamente porque el lugar que esperábamos que ocupara el Manchester United con 4 puntos el Copenhague con 1 punto ¿verdad? y en la última posición se encuentra el Manchester United con 0 puntos 5 goles a favor y 7 en contra una losa muy pesada para los de Tenhat que van a tener mucho que reconsiderar para los siguientes 4 duelos porque están al borde de la eliminación y para fortuna de ellos el próximo rival es Copenhague pero ya vimos que no es una pera en dulce el equipo danés y seguramente va a dar la pelea para seguir vivo ya sea en la competición de la Champions League o para clasificar a la UEFA Europa League otros equipos alemanes también tuvieron participación el día de hoy el caso del Unión Berlín que cayó del local ante el Sporting Braga 2-3 sorpresivo considerando que los primeros dos goles o se puso dos veces adelante en el marcador vamos a decirlo mejor de esta forma el Unión Berlín al final el Sporting Braga que tiene un poquito más de caché en estas competiciones pues logró imponerse al conjunto alemán así que eso en cuanto a la Champions League a la participación del Bayern y de los equipos alemanes verdad que siempre tratamos de darles seguimiento así mismo se va a jugar el partido por parte siempre de los equipos de la Bundesliga el Dortmund contra el AC Milan verdad parte de las actividades del grupo F y el Arbilitz el rival que acabamos de enfrentar hace poquito y que terminamos en empate va a enfrentarse al Manchester City un partidazo seguro aunque en los enfrentamientos anteriores del Manchester City aplastó al conjunto de Leipzig creo que en esta situación en este momento la realidad de estos equipos especialmente de Leipzig es mucho mejor que la que se enfrentaron anteriormente así que invitados totalmente a apoyar a los equipos alemanes pero especialmente a nuestro amado equipo el Bayern de Misch así que esto ha sido todo recordándoles ojo recordándoles seguirnos en cada una de nuestras redes sociales verdad tanto en Facebook Twitter Instagram como Facebook nos podrán encontrar así mismo suscríbanse a este canal verdad el cual pues les trae todo todo lo relacionado al acontecer del Bayern de Misch tenemos también gameplays y diferentes programas que pues también está el Team Select todos tenemos una parrilla de programas súper atractivos y que estamos seguros que les van a gustar así mismo los invitamos para el análisis y la previa del partido ante el Freiburg todo lo relacionado a antes del juego con el gameplay perdón y ahí vamos a estar motivándoles y levantando ese ánimo para apoyar a nuestro amado equipo en la Bundesliga así que será hasta una nueva ocasión Auf Wiedersehen